Cada vez 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 Cada Cada vez 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 acions Amén. Ány, lásko moja, já cebil je, chcem bec, pri tebe, lúbí ste. Ved tebe, že ja trápim, pláčem, k mocarný a ne zhažpím, cerpím, nad našo stú ג, patrím, a pláčem. ¡Apláquem! ¡Pregneme si ya trabí! ¡Pláquem! ¡Nocami ya nezañpí! ¡Centí! ¡Nan ašo chodky patrín! ¡Apláquem! ¡Y pokaz me se lúbime! ¡Co mi tvojo zrobíme! ¡Všetco mojo pláche za tobú! ¡Ničom lásko neší pri mne! ¡Co šerca si tú špíva! ¡A našo chvíle tu mám! ¡Y lásko moja ja te milujem! ¡Y chcem buď pri tebe! ¡Lúbí se! ¡Pregneme si ya trabí! ¡Pláquem! ¡Pregneme si ya trabí! ¡Pláquem! ¡Pregneme si ya trabí! ¡Pláquem! ¡Pregneme si ya trabí! ¡Pregneme! ¡Pregneme si ya trabí! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, ay, romale, chavale, y mire, chiebiche, vale, y el ove na necho hama, y que chenico na telma. Y na jarazo te quere, y te chivel, chitemere, y na jarazo te quere, y te chivel, chitemere, y el ove mande milita, y ole un velo more, y ale bucic de bala, y chivel, mande savore. Y milioni ezerá, y que mamande avela. Y milioni ezerá, y que mamande avela. Y ay, romale, chavale, y mire, chiebiche, vale, y el ove na necho hama, y que chenico na telma. Y na jarazo te quere, y te chivel, chitemere, y na jarazo te quere, y te chivel, chitemere, y el ove mande milita, y ole un velo more, y ale bucic de bala, y chivel, mande savore. Y milioni ezerá, y que mamande avela. Y milioni ezerá, y que mamande avela. Y milioni ezerá, y que mamande avela. Túto peseň hrame na želanie, na väčšinu pamatku, pre nášho zosnového strika, pre Štefana Ondu. Y milioni ezerá, y que mamande avela. Y bratu moj mili, poc ti domu zo špitaľu, Šestri nemože, pojacholi a umírať. ¡Gracias! 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 Y ya va, va, había esa olmo latinas Y sacores que voy a mequeirá A sacores te voy a mequeirá ¡Alex! Super, super, super bomba Sacores te voy a mequeirá Super, super, super bomba Y sacores te voy a mequeirá Super, super, super bomba Super, super, super bomba Super, super bomba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!